El pasado viernes, un niño de la escuela Corsinos Rodríguez de Potosí perdió la vida en una de las piscinas de la localidad de Miraflores. El día viernes, levantamiento legal de cadáver en el balneario Miraflores, más específicamente en el balneario Pérez, donde se procedió o se produjo un deceso de una persona de sexo masculino de ocho años de edad. Este es estudiante de la unidad educativa Corsinos Rodríguez. La causa de la muerte, según el médico forense, sería asfixia por sumersión. Esto se ha dado, como ya lo manifesté, al haberse ahogado en una de las piscinas. Este hecho motivó a que las autoridades educativas pidan más garantías a los encargados de las piscinas. Bueno, lo que hay que solicitar es que en los balnearios, en cada una de las piscinas, por lo menos debe haber unos dos salvavides, para que puedan auxiliar inmediatamente y tener un equipo de emergencia. Nosotros, por el momento, no vamos a autorizar ningún viaje ni de intercambio cultural, ni lo que se llama excursiones a ninguna unidad educativa. Esa es la resolución que ya se ha tomado y seguramente la decisión nos van a respaldar también el director departamental y a través también de la gobernación. Por su parte, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de Potosí iniciaron una investigación de oficio sobre el hecho. El equipo multidisciplinario que tenemos de Defensoría actúa de oficio en este tipo de hechos, pero los resultados van a salir de acuerdo a las intervenciones e investigaciones que se hagan. Imagínense, llevar a 30 niños es aún más mucha responsabilidad, ¿no? Por más esfuerzos que pongan los profesores, a veces es más complicado. Nosotros no podemos juzgar ni reprochar el trabajo que hacen los maestros. Yo sé que hacen todo lo posible para cuidarlos. Además, también es una manera de esparcimiento para los niños. Lamentablemente, este tipo de desgracias están ahí al paso, pero nosotros vamos a proceder como corresponde, obviamente, siempre viendo la parte de lo más justo, ¿no? No vamos a juzgar a nadie sin saber antes lo que procede la investigación también y lo que arroje este tipo de investigación que se va a realizar.